Bueno, te voy a dar el dato que he conseguido combinando la información tanto del MAC como de organizaciones no gubernamentales agrícolas y pecuarias. Hay 665 mil manzanas que están en abandono y son manzanas que tienen cultura agrícola y cultura pecuaria. Es grave la situación, por eso yo he estado insistiendo, yo hago un estudio sistemáticamente desde hace como 10 años alrededor del tema de seguridad alimentaria nutricional y hemos estado insistiendo a través de la perspectiva alimentaria que es una revista electrónica diciendo que tenemos problemas serios para el primer trimestre del año 2019. Los almacenes y las reservas no son suficientes para mantener un mercado que tiene tres debilidades por lo menos. No hay capacidad para adquirir los bienes por falta de trabajo, son más de 300 mil personas las que están sin trabajo y no hay capacidad de manera sostenida para producir los alimentos y ponerlos a disponibilidad en el mercado. No hay capacidad para adquirir los bienes por lo menos.